Me quitó de mesero, porque dijo que no podía, y me dijo tú te vas a ir a limpiar platos, a lavar platos. Así es de que, híjole, ese restaurante, ese hotel, quiero decir, había que estar despierto a las 4 de la mañana y empezar, porque hay gente que se levantaba bien temprano, porque los turistas iban a pescar, a andar en el estero, al mar, etc. El problema era que esos que se levantaban temprano se acostaban bien temprano, pero otros se levantaban bien tarde y se iban a acostar como a las 12, 1 de la mañana. Y nosotros, pues, los que éramos los ayudantes de mesero, híjole, no dormíamos, porque todo estaba lleno allí, de gente casi todo el día. Y eso era de todos los días, nos acostábamos como a las 1 de la mañana y nos teníamos que ir a levantar todos los días a las 4 de la mañana, o sea, dormíamos 3 horas. El sueldo iba a ser en aquel tiempo como 100 colones al mes y resulta que yo me mojaba tanto, tantos platos que llegaban a la lavadera donde yo estaba lavando platos, que yo ya no me miraba a los volcanes de platos y no había tiempo de comer. Así que este Chove, él de alguna manera se comunicaba más con los meseros y pues les ayudaba. Él les conseguía licor, les conseguía cigarro, porque había un cuarto frío, que en ese tiempo para mí era algo nuevo, pues no había solo refrigerador, sino un cuarto en donde era como refrigerador, que se conoce como un cuarto frío. Y ahí adentro había sorbete, ice cream, había cake, había comida, había cigarros, había bebida. Y él se agarraba bebida y les daba a los meseros, porque los meseros mayores le decían, conseguime tal cosa. Chove me traía comida de lo que sobraba de las mesas. A veces la gente dejaba comida, carnes, lechugas. Y yo tanto lavar platos y platos que no me quedaba tiempo de comer. Después me di cuenta de que ahí a Chove le dieron el trabajo de cuidar la perra, una perra que tenía la dueña. Me di cuenta de que le daban el arroz. Cuando yo llegué el primer día, que nos dieron arroz con tunco, era porque la perra no lo quería. Y eso nos dieron a nosotros, pues. Pues yo no sabía, pero la perra, pues feliz. Pero ya se ve aburrido también ella del arroz con cerdo, con tunco. Así es que nos dimos cuenta que eso pasaba. Y Chove agarró la costumbre de que la leche y el confla y que le daban a la perra, pues se lo tomaba a él. Y la perra estaba poniendo delgada porque ya el Chove ya no le daba el confla y ni la leche a la perra. Y me acuerdo que una vez yo no venía el tal Chove, pues, y yo queriendo que me trajera algo de comer. Y yo lavando plato y lavando plato. Y como no venía, dije yo voy a ir a sacar algo al cuarto frío, pues, a robarme algo de comida, pues, ahí porque este Chove no me traía. Y cuando abrí la puerta del cuarto frío, adentro había quedado el tal Chove encerrado. Por dentro no se podía abrir y el Chove se estaba congelando como que era un perico ahí helado, pues, que estaba todo helado. Y me dije, ¿por qué no abrí? Y le dije, pues yo esperándote que vinieras. También, este, un día que nos fuimos a acostar, me acuerdo que yo oía a lo lejos que decía, Muchachos, levántense, levántense, levántense. Nos habíamos acostado como a la una de la mañana. Yo me quería despertar, pero tenía tantos sueños. Sentía que me ardía como la nariz, pero yo creía que era una pesadilla, pues. Y me ardía la nariz y tanto que gritaban y golpeaban en la puerta donde dormían. Levántense, levántense. Al fin, como pude, desperté. Y dije, abran la puerta que se van a quemar, se van a morir. Y ya abrí, y ya no sacaron de la camisa afuera, pues. Porque lo que sucedió es que, como nos acostábamos tan cansados, que este chove fumaba y él agarró el cigarro. Y siempre lo hacía, pues, le hacía, fumaba y se ponía a hacer así. Y me imagino que en una de esas, fumó y lo hizo así. Y se quedó dormido. El cigarro quedó en el colchón y el colchón agarró fuego. Pero no ha hecho llamas, sino que se empezó a echar humo. Pues, y en el cuarto se había llenado de humo del colchón. Y la gente alrededor sintieron, pues, si no ahí nos hubiéramos intoxicado. Yo dije, este trabajo no es para mí. Un día, a un turista se le había olvidado la calzoneta. Y ya se querían ir. Y dijo, la señora me mandó a buscarla, pues, allá a la playa. Encontré la calzoneta, se la traje, me dio de propina 100 dólares. Para mí era más que suficiente. La señora dijo, ¿quiénes quieren ir a San Salvador? Dijo, para que traigan de ustedes algo, uniforme. Y yo le dije a Chove, yo me voy. Le dije, pero yo ya no voy a regresar. Resultó que llegó el señor a recogernos y a la señora que iba a manejar. Y cuando yo me iba para San Salvador, iba llegando Edwin. Porque Edwin era el otro amigo que no había venido. Y yo le dije a Edwin, yo ya no voy a trabajar acá. Entonces, se quedó allí y yo me fui para San Salvador. Y ya no regresé, como dicen, ni por el sueldo. Y yo, me regresé, allá, cuando llegué a la casa, a la Ivo. Vilma no estaba, pero me había dejado un papel allí en el refrigerador. Y me decía, si vienes, a mi amor, estoy en una fábrica. Ya también, la pobrecita, esa semana había buscado trabajo. En un lugar, en una fábrica que se llamaba San Jorge. Aquí, por el lado de San Ramón. Por mexicano, porque era el área donde ella conocía. Me acuerdo que en la tarde fui yo a esperarla, a buscar dónde era. En la fábrica, salieron de la fábrica. Ella venía con unas señoras. Me acuerdo que venían caminando en una calle polvosa de la fábrica. Todos los obreros venían saliendo. Y cuando vi a Vilma, sentí... Me sentía culpable, pues. Dije yo, no, yo tengo que cambiar. Tengo que encontrar otra manera de trabajar. Porque me sentí humillado ver de que ella trabajara. No, no por lo malo que hiciera así, sino porque... Me sentía que yo debería ser el hombre de encontrar trabajo, pues. Para lograr mantenerla de ella y por su puerta a mí. Y la vi. Y ella, la pobrecita, salió y me abrazó. Y... Ahí quedamos en la calle aguantando polvo, pues, porque pasaban los carros y camionetas. Polvaredas, pues, nosotros envueltos ahí. En la polvareda, pues, abrazándonos. Ok.